Mi amor, si tú sabes que todo mi amor es para mí Que te quiero, que te necesito, siempre junto a mí No hagas caso de lo que te diga, si todo es mentira, es a nuestro amor ¿Por qué no ves como son las cosas que deben separar a todos? No debes creer en nuestro amor, tu voz para siempre Solo eso existe entre tú y yo En el día en que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón, te lo entregué No entiendes cuánto te quiero, si eres mi amigo Mi felicidad, engañar, de creer las cosas que solo lastiman Tu corazón, nuestro amor, juntos para siempre Solo eso existe entre tú y yo No entiendes cuánto te quiero, no entiendes cuánto te quiero